Las matemáticas en el Anáhuac La pasión de nuestros ancestros fue la observación de la mecánica celeste. Para ello, dedicaron muchos siglos, construyeron como ningún otro pueblo observatorios astronómicos en todos los territorios habitados, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Por lo que fue necesario inventar el cero matemático 500 años antes que los egipcios. También para estos menesteres inventaron la primera matriz de cálculo o calculadora, llamada Nepowalsintzin. También inventaron el papel y en un gran número las bibliotecas especializadas. La construcción de los Tolán, que hoy llamamos zonas arqueológicas, requirió de un conocimiento muy especializado en el uso de las matemáticas. Para que los edificios estuvieran perfectamente alineados con los planetas y las estrellas. Para conocer sus proezas científicas, hoy se ha creado un área de conocimiento llamada arqueoastronomía, que asombra por su sencillez y exactitud milimétrica. Las matemáticas son el lenguaje del universo, y nuestros ancestros fueron los maestros más grandes del mundo antiguo, ya que crearon el calendario más completo y exacto de la humanidad con cinco cuentas integrados en un todo como engranes de un reloj. Educajotl hace